¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare. Te doy la bienvenida a tu canal Vendiendo Medicare. El día de hoy voy a grabar este pequeño vídeo que he titulado ¿Qué hacer cuando estás a punto de rendirte? ¿De acuerdo? ¿Qué hacer cuando estás a punto de rendirte? Y antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas, apóyanos con tu suscripción y si te gusta este vídeo nos da pulgar arriba. ¿Por qué grabo este vídeo? Este vídeo básicamente está dedicado a los agentes nuevos, a los agentes nuevos que están ya por empezar en este negocio de Medicare ¿Sí? Y te voy a decir algo. Básicamente tú, quizá tú eres parte de muchas, de muchos grupos en Facebook, de grupos en TikTok. Tú vas a ver las historias de éxito, vas a ver los resultados ¿De acuerdo? ¿Pero qué sucede? El único motivo por el cual yo estoy aquí parado en este momento siendo agente de Medicare, agente de seguros de Medicare es mi tercer año ¿Sí? Ya trabajando tiempo completo, no es necesariamente porque soy el mejor vendedor o la persona, una persona o quizá porque de repente soy el mejor vendedor, soy el mejor vendedor, soy el quizá el más inteligente o lo que sea ¿De acuerdo? El único motivo por el cual yo me encuentro como agente de seguros de Medicare independiente haciendo esto por tres años y me ha ido bien, no es necesariamente porque he hecho algo fuera de lo común. Lo único que de alguna otra forma he hecho bien a pesar de todos mis errores, mis fracasos como agente, porque pues si has escuchado mis historias previas, en un principio no me fue bien ¿Sí? En un principio no me fue bien. Así que grabo este video para decirte que el único motivo por el cual voy a aprender a la calefacción porque está haciendo un poquito de frío por acá. El único motivo por el cual estoy acá parado es simplemente el que no me ha rendido. No me he rendido. No he renunciado. Eso es número uno. No he renunciado al sueño principal ¿No? Y el sueño principal básicamente que yo tenía desde el año 2015 era ser dueño de mi propio negocio ¿No? Lograr de alguna otra forma escalar en lo que es el proceso de superación personal. Creo fehacientemente que si tú quieres superarte superarte no aplica para todos aplica quizá para las personas que tienen esa necesidad interna de hacer algo diferente por la vida de superarse quizá uno un hito de en ese en ese proceso de superación es tener tu propio negocio ¿De acuerdo? Entonces pero en ese proceso hay muchas subidas y bajadas ¿De acuerdo? Pero acá no necesariamente es ser dueño de tu propio negocio sino ya más adelante lo entendí es servir a un propósito mayor ¿De acuerdo? Entonces mi propósito una vez que de alguna otra forma elegí el camino ¿Sabes qué? Voy a hacerme agente de seguros de Medicare ¿Cuál es la visión mayor? Mi visión es siempre o ha sido siempre y que todavía no estoy ahí ¿Sí? Es quizá tener una agencia nacional ¿Verdad? Soy en este momento agente de seguros de Medicare efectivamente tengo de alguna otra forma un grupo de agentes trabajando pero mi sueño va mucho más allá de eso Y cada vez cada vez desde la primera vez que fracasé como agente de seguros siempre ese fue mi deseo mayor ¿Verdad? Mi meta mayor Ser, tener una agencia grande una agencia que tenga que haga que haga impacto de forma nacional poder ayudar a agentes poder servir muchos clientes ese fue mi motivación mayor Y hasta ahora ese es el motivo que de alguna otra forma me mantiene adelante porque te digo algo son exactamente las seis y media de la tarde y hace te digo hace más o menos una media hora estaba hablando con una persona Y te lo juro que estaba que me moría de sueño estaba que me ya me dormía y así literalmente tuve que seguir la llamada ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernoui e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material referente a nuestro producto que es Medicare para que lo puedas ofrecer a tus clientes Vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook Cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com Así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar, tenemos dos reuniones semanales vía Zoom Vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas Dios te bendiga y te veo en el programa Y a pesar que todavía tengo que hacer de repente grabar algunos videos más, hacer dos llamadas más que me faltan, hacer una llamada que me va a tomar más o menos una hora Pudiera yo decir, sabes que voy a suspender todo esto y hacerlo mañana, sí, voy a hacerlo mañana o voy a hacerlo después Sé que al poder hacer esas cosas voy a, de alguna u otra forma, puedo rendirme, puedo irme a la casa, literalmente puedo irme a mi casa Y puedo irme a descansar, sí, sin embargo, salí a tomarme un break, me traje un café y pues ya meditando en eso, bueno, sabes que no Voy a completar eso, ¿por qué? Porque eso de alguna u otra forma me acordé de cuál es el propósito mayor ¿Cuál es tu propósito mayor? De repente tú eres una persona que tienes su trabajo full time De repente tienes tu, ¿cómo se llama? Estás de alguna u otra forma todavía enganchado en el mundo corporativo O de repente todavía estás haciendo un trabajo que crees tú que no está a la par de tus capacidades Y este es el camino Continúa en ese camino y no te rindas Pero siempre piensa, mira, ¿qué es el, qué, 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 cómo se llama? ¿Cuál es mi propósito mayor? No necesariamente es plata y te lo digo porque no necesariamente es dinero Porque si tú emprendes el camino del emprendedor, al final te vas a dar cuenta que no es acerca del dinero Porque si tú necesitas dinero, tú puedes buscar un trabajo, tiempo completo, trabajar de 8 a 5 o 6 de la tarde ¿Sí? Y conseguir el dinero que necesitas, o sea, eso de alguna u otra forma solucionaría todos tus problemas Pero tú sabes que eso no es así, ¿de acuerdo? Si tú eres una persona que siente que puedes dar mucho más que lo que te pide el mundo corporativo Entonces continúa con lo que estás haciendo pero no te rindas Y piensa siempre en qué, qué, qué propósito estás sirviendo, ¿de acuerdo? Qué propósito estás sirviendo Siempre tenga en consideración eso ¿Por qué? Porque si tú no tienes el propósito mayor Si no tienes la visión a largo plazo plantada Un pequeño hipo en ese proceso te va a tumbar ¿De acuerdo? De repente estás, ¿cómo se llama? Hiciste tu primera venta y no te fue bien Vas a pensar, sabes que este negocio no pude cerrar esa venta Este negocio es una porquería, no me gusta Y pues básicamente te va a tumbar Es muy importante que tengas eso en consideración De repente no te salió, ¿cómo se llaman? Las cosas como deberían hacer De repente el proceso no es tan rápido como pensaste No te rindas, continúa Continúa con tu sueño Continúa con tu sueño de emprender, de salir adelante Siempre pregúntate qué cosa, cuál es mi motivo final A dónde, en dónde yo quiero estar Y que cada cosa, cada motivo, cada acción, cada paso Te acerque a esa meta a largo plazo Para mí estar en esta oficina es básicamente un gran avance Es un gran avance Pero por ejemplo en mi caso yo todavía no estoy donde quiero estar ¿De acuerdo? Para llegar a este punto he pasado por muchas cosas He pasado por muchas cosas Como tú ya sabrás Yo empecé en el mundo de Medicare en el año 2018 Trabajé, obviamente, pues Mi primer trabajo en Medicare fue en un centro de llamadas Trabajé tres meses Me encantó el tema de Medicare Tanto así que decidí salir y emprender mi negocio en Medicare Con el sueño de ganarme un millón de dólares El problema fue que pensé que iba a ganar ese millón de dólares en un mes Y lamentablemente no es así Me dejé llevar por todas esas historias hermosas que uno ve en el Facebook La realidad, al menos en mi caso, te digo, no es fácil ¿De acuerdo? No es fácil porque en un principio, lamentablemente Hay mucha gente que dice No, yo me voy a dedicar a esto Pero tú no puedes construir un negocio Y pensar en pagar la renta que voy a comer a la vez ¿De acuerdo? Tómate tu tiempo Haz las cosas con tiempo Con dedicación ¿Sí? Si tú tienes que buscar un trabajo tiempo completo Y empezar este proyecto part-time Hazlo así Hasta que tú Hasta que de repente puedas en tu trabajo full-time Juntar dinero suficiente para poder lanzarte O hasta que tu trabajo Tu negocio part-time te dé Hagas lo mismo que tu trabajo full-time ¿Sí? Ahí va a ser el momento ¿Por qué? Porque en mi opinión Y de repente estás No estás de acuerdo conmigo Pero en mi opinión Las oportunidades se acercan a más que todo Las oportunidades son atraídas por el talento Las oportunidades tú las vas a atraer Cuando puedes expresar tus cualidades Pero eso no va a pasar Cuando la necesidad está de por medio Cuando tú pones la necesidad de por medio Es decir, ¿sabes qué? Mi propósito es ganarme 10 mil dólares Entonces, ¿qué sucede? Que si no te hacen los 10 mil dólares En el tiempo que en 5, 6, 7 meses Pues no, no, no Básicamente está sirviendo un propósito Que no es necesariamente tan grande ¿Verdad? ¿Por qué? Porque déjame decirte Todo proyecto al cual tú le pones tu energía Tu amor Todo con dedicación Y lo haces bien Básicamente va a crecer eventualmente ¿De acuerdo? Tenía que sacarme esto del pecho Porque es algo que literalmente Esto me está pasando ahorita En este momento ¿Sí? No te rindas No te rindas Ten en mente siempre tu meta a largo plazo ¿De acuerdo? Ten en meta siempre a largo plazo Y no hagas esto por necesidad Que sea un proyecto de vida Que sea un proyecto de vida ¿Ok? Eso es solo el mensaje que quería compartir contigo el día de hoy Dios te bendiga Cuídate bastante Y cualquier duda o consulta Nos mandas a preguntas Arroba Vendiendo Medicare Cualquier NOMB Es 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 ¡Gracias!